Y siempre las cosas son como de pie a su herido Y siempre se puede tener nada sufrir Tu naces y el mismo mayor te doy 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 Y de ese sueño nunca quiero despertar Familiares de María Sabina buscan la forma de que este nombre sea protegido por los derechos de autor Ya que mucha gente se aprovecha y comercializa con ella Y nadie hace nada para resaltar su recuerdo Por ejemplo hace poco hicieron un concierto con el Tri y otros eventos y nadie los ayuda Indicó su familiar a pesar de esto todo fue un éxito Este homenaje que se le está haciendo a la abuela María Sabina Es para darle ya su lugar Dale su lugar para que Dale nuevamente nueva cara al Wokla de Jiménez como hizo ella cuando estaba en vida Bueno si se dan cuenta de mi abuela sigue aquí Pero mucho de nosotros como personas lucramos mucho Es lo que ya no quiero Por eso hago nuevamente ese evento Hacer un homenaje grande y lo merece Y lo merece gracias a Dios nosotros Persona, mi familia ahora si todos son los que me apoyan, me respaldan Y este, he ido a tocar puerta Pero ninguna puerta han abierto igual con los presidentes municipales Pero mejor para que esperar de ello Para que esperar, mejor nosotros lo hacemos directamente Quiere su servidor, usted es el que le hace ese homenaje Y gracias a Dios ese homenaje salió al 100% como yo le esperaba Y igual con la abuela ahí estuvo presente ese homenaje también Y muchos, principalmente entraba más turista que los de Boteco Entraba como 5% y 80% son los de Juega que vinieron a participar O homenajearle una sabia Y si se dan cuenta, mejor mucha gente de Juega adora lo que fue María Sabina Y los que somos aquí siempre estamos nosotros como le acaba así Lucramos mucho, no decimos dónde está la familia No decimos dónde está la familia Excerno que los que participaron en el concierto para homenajear a María Sabina Lo hicieron porque saben de la importancia de ella en la historia Y también se sienten gratos de participar Lo que se recaudó en el concierto sirve para mejorar la casa museo Es mi segundo homenaje que le hago a la abuela No he tenido oportunidad de ir a tocar sus puertas Por lo mismo no, porque no tengo amistad todavía Por decirle a unos compas que vengan, yo soy de eso Sería un honor si alguien llegara y me dijera No sabe qué, vamos te llevo Y sería bueno participar en eso Pero no, no, desgraciadamente Pero primeramente yo este año Vamos ahí con todo y pelear lo que hay todavía de la abuela Porque eso apenas empieza Porque apenas empieza, es como le digo Volvió a darle mayor realce al Woutla Sinceramente, vamos a ser este Franco Yo le voy a ser Franco aquí En esta casita donde estamos ahorita Me están entrevistando Es un casa museo Se inauguró hace un año Por lo mismo, por lo mismo igual le hicimos un homenaje Pero fue con Lidam Roll, el mero mero de ahí Y el fondo que se recaudó tantito se remodeló esta casita Pero igual, o sea, es un empezar eso para mí Es un empezar donde Dios nos diga Hasta aquí y vamos a seguir luchando Woutla ha crecido Y su economía se basa en lo que llegan a dejar los turistas Que van a conocer la tradición de los hongos Su curación Y ver dónde y quién fue María Sabina Ya que en este pequeño museo Se pueden ver fotos, su vestimenta Cuadros y pinturas de ella Horta me están localizando aquí en la Ciudad de México Aquí me están localizando en la Ciudad de México En este chavo Donde realmente quiero ver a su hermana De su hija de López Portillo No para ver porque está trabajando en la Universidad del Caustro Aquí en Ciudad de México Y creo que ella está a mejores disposiciones para apoyar Para respaldar ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es recaudar Esta foto original de ella Me imagino que ahí todavía Y tengo en mis manos ya unas fotos Pero primeramente Dios el 22 de noviembre Cuando ella fallece el 85 Cumple el 22 de noviembre Nuevamente su fallecimiento Su aniversario de ella Y es un festival nuevamente grande Y caen nuestros manos Es lo que se está haciendo Se están localizando gente tras gente Y qué bueno con usted Se trata de difundir más esto Y llegarle la realidad a la gente Porque ya como le digo Ya basta de puro lucrar con mi abuela Si te hablabas de una foto Donde está ella fumando Que es la que más Ha dado la vuelta al mundo Este ¿Es real? ¿Es marihuana que está fumando? No Este Si se dan cuenta Ahora sí Ahora este Fuma puro tabaco Tabaco de aquí mi abuelita Pero ya sabe Pues Ahora si se dan cuenta Cuando llegaron ese tiempo Llegó los Bicle Yoleno Los Virus Entre otros Famosísimo Y son rocanroleros Así pesados ¿No? Y le cambiaron pues la imagen Y no le pusieron esta Hoja de trego Ahí con la abuela Pero nada que ver Nada que ver con eso La abuela siempre curó Con los niños santos Con los niños sagrados Y son eso pues Son eso pues Y directamente es lo que le acabo de decir Ayer le estábamos platicando Esa playera está circulando mucho En defuma Pero bueno Primeramente yo nosotros Igual también No voy a parar eso también Igual este Pelear por algo Que bueno si La gente que Ahora sí que lo Que lo vende Que lo saca al mercado ¿No? Que bueno si esa persona Nos apoyara también Como le digo O sea yo no estoy en contra de nada Para mí es un honor Que alguien dijera Un bote de pintura O que hace falta Pues adelante se le acepta Pero seguir lucrando Ya no Ya no Ya llegó el momento de pararlo Hay turistas que se acercan A conocer este museo Y se quieren curar Probando hongos O simplemente por curiosidad Ya que en este momento Es tiempo de lluvias Y ahí se pueden encontrar ¿Ves que como tengo gente Ahí en verdad ¿Ves que como tengo gente ahí en verdad? Sí, sí ¿Ves que cambie? Ok, pues se va Yo voy Jesús mío Mi reina linda preciosa Con imágenes de Abinadí García Reportó desde Huautla de Jiménez Samuel Castro ¿Veis que se acercan a ti? 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 Gracias por ver el video